hoy un día más aquí estamos con la familia he venido con mis niños con dos de los tres que tengo vale la mujer está haciendo de cámara hoy y vamos a aprovechar y vamos a echar un ratito a la caña vale hoy es el santo de mi mujer santa carmen de la patrona de los pescadores y vamos a ver si nos da suerte mirar que os enseño el montaje vale que he hecho aquí tenemos una tita vale con un número 4 una tita mediana vale un anzuelo del número 4 de ojal una gameta de 2 metros el 0 25 vale con sus bolitas medillón y demás bueno de bolita no le he puesto y sólo le he puesto los topes vale los topes su micro medillón y su plomo con su enganche rápido vale esta la tenemos un pero 20 de hilo madre y aquí tenemos esta que vamos a probar de pescar el tallán no te líes con el ángulo por aquí nena vale esta la tenemos a plomo corrido con su bolita para proteger el el nudo su medillón su gameta del 0 45 con su boya para que flote vale una boya de río que se la pongo y así veis con dos topecitos para que flote vale para tener el cebo a media altura y bueno y una tira de sepia con su gameta cerada y un anzuelo del 2 barra 0 como podéis ver vale aquí está un poquito de licra y la puntita hoy no lo ha abierto la puntita la dejaba así y vamos a probar bueno esta la tenemos con un 0 35 un dinomagro y a ver qué tal bueno compañeros pues vamos a lanzar y a ver si tenemos suerte de sacar alguna pieza la podemos grabar y mostrarla un saludo para todos compañeros vamos al lío y 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 pues bueno señores como os he dicho ya hemos montado las cañitas vale estamos celebrando el santo de mi señora y mujer vale la virgen del carmen la patrona de los marineros aquí la tenemos vale un saludo y bueno tenemos las cañas lanzadas hemos puesto aquí un pequeño chiringuito con unas velitas una botellita de capa unas cervecitas algo de picar unos bocatas y bueno mi niño ya está bañándose del agua yo también he pegado otro chapuzón y bueno aquí estamos a ver si podemos mostrar alguna pieza y bueno si sale algo pues bien y si no pues vamos a pasar una nochecita aquí unas horitas disfrutando de la playa y de buen clima que tenemos aún pues nada compañeros un saludo para todos y buena pesquera para todos vale campeones que saquemos mucha dorada especial un saludo vamos a abrir la botellita de capa de la que le gusta a mi mujer del brux vale y nada vamos a celebrar el día como hemos dicho venga señores que va a salir ole venga cariño un besito por aquí venga cielo que lo merece otro besito para mi un brindis bueno compañeros salud para todos vale mucha fuerza bueno aquí estamos aún sin ninguna picada muy bien aquí estamos los tres con los bártulos ahí la bebida unas latitas vale aquí tenemos tomatito con ajito picado las patatitas coca cola nuestra perrita churrus nuestra perrita pequeñita y bueno y aquí seguimos con las cañas aquí echadas vale esta es la que tenemos con choco y esta de aquí la tenemos con tita de momento no ha habido ni una picada y bueno a ver en la mar esta pues ya veis está tranquila 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 nos hemos pegado ya dos o tres chapuzones y aquí seguimos aquí seguimos esperando la gran picada a ver si esta noche se encarta algo alguna pieza en condiciones pero parece que hoy la cosa no pinta bien ¿no nena? ¿eh? no creo que pinte bien hoy parece ¿no? a ver pero bueno la esperanza no hay que perderla como digo siempre y a ver a ver como acabamos la noche bueno pues nada vamos a seguir con el picoteo venga un saludo para todos aquí la llevamos a la jardina vamos vamos vaya vaya aquí está señores una chubita aquí viene aquí viene una chubita mira como va eso una chubita aquí la tenéis compañero mira por donde viene por el lado esto no se escapaba ¿no? mira como viene bien pinchado bueno aquí la tenéis va con la chubita va con la chubita sí señor al final ha caído quita para este hijo ¿eh? ven coge la caña ¿a qué se me ha caído? mira la caña ¿a qué se me ha tirado? tu luz tu luz mira tu luz tu luz un brillo y algo bien guapa bueno aquí la tenemos la primera captura vamos a poner otra sardinita y a ver qué tal que parece que la sepia hoy no la quieren venga compañeros ya la de latita y tocarla de momento venga vamos a ver si hay que pose mira hija la que tengo vale señores vamos a pesarla la vamos a pesar en libras porque no funciona lo de kilos ¿vale? aquí podéis ver 20 libras y bueno vamos a pesar la 20 1,88 libras ahora lo pasaremos a kilos y a ver qué tal pero bueno yo creo que sobre el kilo ¿no? por ahí por ahí andará yo creo que un pindillo lo hace bien bueno una buena chopa aquí la tenéis bueno pues eso es lo que ha salido de momento vamos a ver si quiere salir alguna más venga compañeros hasta ahora mira cielo y encima te han puesto fuegos artificiales cariño ole ole encima fuegos artificiales ¿por qué estás? ole en el cielo que te han puesto petardos y todo ¿eh? ole ole se acabó se acabó bien muy bien bravo 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 bueno compañeros lo vamos a dar por terminada la pesquera solo ha querido salir una chopa he tenido una picada a la sepia también pero se ha enganchado sería pequeña y una a la tita también he tenido una tita que se ha quedado en banda pero tampoco se ha enganchado pues bueno hoy ya podemos estar contentos por lo menos nos llevamos una chavita de 800 ¿cuánto hijo? 854 854 gramos un kit o sea 1, no sé cuánto era de libras pues eso no ha llegado al kilo pero ha estado bien ya nos podemos dar con un canto de los dientes bueno compañeros pues nada un saludo y hasta la próxima vamos a para casa ya que ya es hora venga compañeros chau